11 y 7 minutos de la mañana Venezuela, vamos a establecer un nuevo contacto desde la sede de PDVSA en Maturín, en el estado Monaga, donde a esta hora se desarrolla el foro ciclo constituyente. Recuerden que ayer ese foro se llevó en el estado Anzuategui. Para describirnos cómo se está desarrollando esta actividad, dejemos que nos lo cuente Mairelis Morales. Adelante, Mairelis. Pregunto ante ustedes con humildad. Así es, nosotros continuamos acá en el foro del ciclo constituyente, una actividad que se realiza en el auditorio de PDVSA, Juana Ramírez, La Avanzadora. Escuchemos parte de la intervención del abogado constitucionalista Germán Estalá, que va a participar en esta actividad. ¿Será que el más amplio constituyente para reorganizar el destino de la nación? ¿Será que los campesinos y pescadores no pueden participar? ¿Será que los pensionados tampoco? ¿Será que los jóvenes universitarios no pueden participar del proceso constituyente? ¿Será que las comunas no pueden expresarse? ¿Será que los pueblos indígenas tampoco? Y más grave aún, ¿será que los trabajadores y trabajadoras de Venezuela no pueden ir a la asamblea constituyente? Opongo, opongo, queridos amigos, ahora más directamente como profesor de Derecho Constitucional. Opongo a la llamada reserva legal en este escrito, la reserva constitucional. ¿Será que a estas alturas no hemos logrado interpretar cabalmente el artículo 7 de la Constitución que entró gloriosamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que con la venia de ustedes leo, la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Respetuosamente, como he sido y seré siempre, le digo al Ministerio Público que estudie bien la relación entre reserva legal inferior y la reserva constitucional como norma suprema. Hay un principio que viene de varias constituciones y debo decirlo de la Constitución de 1961 y fue ratificado en la Constitución del 99. Cuando se trata de los objetivos nacionales, deben colaborar entre sí los órganos del poder público. No se trata de tener diferencias. De lo que se trata es de no convertir al Ministerio Público en un partido político. De lo que se trata es que ese llamado a firmar en el piso cuarto del Tribunal Supremo de Justicia y a este recurso nada tiene que ver con elementos jurídicos. Se desplaza hacia la controversia política y no jurídica y menos constitucional. Mi llamado respetuoso, como siempre, mi llamado con todas las consideraciones, respetemos la Constitución, la misma que negaron, la misma por la que no votaron, la misma que ahora dicen defender, yo les pido con respeto, vamos a considerarla y a defenderla. La primera, ella es la norma suprema y el presidente Nicolás Maduro lo único que ha hecho es invocar las tres normas referidas a la Asamblea Constituyente que están previstas en la Constitución. Primero es la norma constitucional, que una norma legal, sublegal, resolución, acto individualizado, acto administrativo, acto material, eso lo sabe un estudiante de Derecho de primer año. Por lo tanto, pido respetuosamente que respetemos la Carta Magna, el texto fundamental de la única Constitución de las 27, de 1811 a 1999, aprobada por el soberano, el pueblo de Venezuela. El otro elemento es el de los sectores. ¿Y por qué me pregunto con inquietud por qué esa objeción no se hizo en las anteriores bases comiciales del proceso constituyente de 1999? Ahí estaban los pueblos indígenas. Ellos eligieron de acuerdo a su forma tradicional de elegir, respetando sus costumbres. Eran un sector, y son un sector fundamental de la vida de la nación. Yo presencié, miembro como era del Consejo Presidencial Constitucional, cuando el presidente Chávez decía, hagamos un esfuerzo para incorporar otros sectores, y no se pudo. Solo se pudo el sector con mucha intensidad, con mucha estrategia, con mucha explicación, el sector de los pueblos indígenas. Pagábamos una deuda moral de muchos siglos en Venezuela. Nuestra Constitución los reconocía. Y el día que Noemí Pocaterra se paró a exigir y hablar con fuerza en aquella constituyente, los que estábamos ahí nos pusimos de pie a aplaudirla porque sabíamos que estaba cancelada una grave deuda moral de la república y que la cancelaba la revolución bolivariana. Es de preocuparse cuando hay sectores que quieren hacerle censuras normativas en este proceso a quienes tienen alguna discapacidad, a nuestros jóvenes, a nuestros trabajadores, a nuestras comunas. ¿Y qué se quiere entonces? Cuando lo que plantea el presidente Maduro es una constituyente de toda la nación, donde participen los sectores frágiles y débiles en el orden socioeconómico de la república, donde tengan voz quienes no han tenido voz, donde se expresen con sus legítimos intereses los más importantes sectores de la vida de la nación. Ahí están empresarios, ahí están trabajadores, ahí están campesinos y pescadores, ahí están los pueblos indígenas, ahí están las comunas, ahí están los jóvenes. ¡Qué hermoso, qué bello, qué extraordinario esa asamblea constituyente! Yo fui constituyente de jurisdicción nacional y podía haber abogado por esa jurisdicción. Sin embargo, la visión claramente de democracia avanzada constituyente era colocar a los sectores y a las circuncripciones constituyentes sobre la entidad más cercana al pueblo y a los ciudadanos, sus municipios y sus parroquias. Este proceso, como lo dice el decreto, es un proceso del pueblo. Y me permito desde aquí decir que es irreversible, es irreversible, es inexorable, no hay forma de detenerlo, la constituyente va. Escuchábamos palabras del abogado constitucionalista Germán Iscarra, quien hacía un llamado a la población a respetar esta carta magna. Se duraba una vez más que esta asamblea nacional constituyente le da participación a todos los sectores. Con esta información, nosotros retornamos el paso a los estudios de Venezuela. Solana de Televisión.